En su reciente visita a la capital del Cesar, la Ministra de Vivienda anunció el inicio de encuestas del CISBEN 4 para beneficiarios de la Villa Bolivariana. Nos encontramos en Bayerlupá, en la Villa Bolivariana, trabajando de la mano de nuestra querida Ministra de Vivienda. Y vamos a aplicar la encuesta del CISBEN a todos los beneficiarios de este importante proyecto de Vivienda para que puedan llegar a su casa en el proyecto Mi Casa Ya. De la mano con los consultores, de la mano con la casa de compensación familiar, de la mano contigo, vamos a poder salir adelante con la encuesta CISBEN y ofrecer el subsidio de Mi Casa Ya a las personas de Bayerlupá que están en Villa Bolivariana. Es un gran trabajo conjunto, alcaldía, gobierno nacional, constructores, comunidad, caja de compensación.